En el día de hoy, 8 de noviembre, me encuentro en el apartamento que desde hace tres meses ocupé. Un apartamento que tiene más de cuatro años desocupado y que hasta el momento no había tenido dolientes. Solo personas, como dos personas que habitan este mismo edificio, quienes decían tener documentos de este apartamento que nunca mostraron. Yo me encuentro en un estado de necesidad muy fuerte porque no tengo donde vivir con mis dos niños. Uno estudia en el Liceo General en Jefe Alberto Müller Rojas. Estudia tercer año de bachillerato. Ahorita hay una comisión que dice pertenecer al Ministerio de Vivienda y está un funcionario que en una oportunidad entregó el amparo al del CMG que no me apoya de este edificio, que es el comandante Cacique. En una oportunidad él me prestó colaboración. En este momento tocó a mi puerta hace pocos minutos para decir que este apartamento le pertenecía a un diplomático que estaba cumpliendo misiones fuera del país. Pido a todos los comunicadores sociales, camaradas, que conocen mi lucha y mis años de servicio ante la revolución, para el Estado, el canal del Estado, que me apoyen con la difusión si se me llegara a violar los derechos. Porque yo tengo un amparo, que acá les voy a mostrar, un amparo por la logna donde se me respete y no se me esté acosando de esta manera. Entraron al apartamento y cambiaron el cilindro, violando mis derechos. Yo me encuentro aquí, según las leyes de los ocupantes, porque me las conozco muy bien, quien esté dentro de la vivienda es quien tiene todos los derechos. Y de llegar a una negociación se hará con la persona que la ocupa, y más si tiene niños. Los desalojos, además, están prohibidos por la situación de pandemia que vivimos en el país. Y más, todo lo que ha sido agredido nuestro país por la guerra económica. Así que pido el apoyo de quienes me están escuchando para que mis derechos no sean...